Un niño de tres años fue atacado por un perro de raza Rottweiler. El hecho se produjo en la Asociación de Vivienda Vista Alegre en Pampas de Viñani. Según detalla la madre del niño, pasaron por la compañía de bomberos 123 de esta zona, cuando el perro salió enfurecido y atacó al menor de sus hijos. En la mañana nos estábamos saliendo de la casa, nos venimos y el chiquito se ha adelantado. En la puerta que estaba abierta le agarró, el perro saltó, el chiquito lo agarró y la tiró como una pelota. Yo agarré la mochila, con la mochila no me dueña, demoró de salir. Después luego se agarró del cuello y lo metió. Después ha demorado y yo le dije, vamos a emergencia, toca llévame. El chiquito estaba llorando, le bajó en su pantalón, estaba todo sangrando, el chiquito estaba asustado para... En primera instancia el menor fue trasladado hasta el centro de salud. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al hospital Hipólito Unánue. En una unidad de dicha compañía fue llevado el menor. Se presumía que el chofer sería el dueño del animal. Sin embargo, este negó los cargos y dijo que el perro pertenece a la compañía de bomberos. Lo dice que estaba abierto, yo estaba justo ahí, yo estaba por alcanzar a mi chiquito. Ya era tarde, vamos rapidito, estamos por ahí. Siempre nos salimos, por ahí siempre está cerrado el perro. No sé por qué lo tenían abierto, debían tener cerrado. Todo es chiquito, tiene tres dañitos. Se llevó el papel de calante. Una vez atendido, le diagnosticaron herida cortante múltiple con perforaciones en el muslo y brazos. El menor fue dado de alta y fue el chofer de esa unidad quien corrió con los gastos de la atención. La atención.